Ahora de los cumbiamberos, yo sé que todos tienen un cumbiambero adentro, neta, neta es neta este. Así es que bueno, muchachos, si gustan sacar a bailar a sus amigas, esposas, pueden hacerlo. Se llama y se titula Tus Jefes, no me quieren, el muñeco de la cumbia dice... ¡Venga ese fuerte ruido! ¡Un aplauso! ¡Cumbia sonidera! ¡Un aplauso a vos, por favor! ¡Epa! ¡Aplométro! Tus centros se ven, se ven, no me quieren Y yo me guste y me salgo a beber Y sé que yo soy un gran mongereo ¡Al bailador! Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te llamo y siempre te hablaré Y son tus jefes que yo soy un vago Yo soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¡Se la saben cómo dicen! Porque eres tú De amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú De amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡El paso de la chaquetita, compadre! ¡Ey! 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 ¡Sabor, sabor, sabor! Con a todos los bandidos son liderazos Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mongereo ¡Chismoso! Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un pago Yo soy borracho y un loco también Pero vos sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Hoy que eres tú De amor, cada quien nadie nos va a separar Hoy que eres tú De amor, cada quien nadie nos va a separar El muñeco de la cumbia ¡Opa! ¡Sigue bailando! ¡Chiquilla! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Por eso ponemos los aplausos mi gente hermosa Gracias, qué bonito, qué bonito Y estamos muy contentos Gracias a la invitación de los soberanamientos